La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, afirmó hoy que la ciudad está equipada para manejar la situación actual por sí sola, aunque no descartaría aceptar la ayuda de China continental para enfrentar las protestas cada vez más violentas. En este momento todavía siento que deberíamos encontrar las soluciones nosotros mismos. También es la posición del gobierno central en Beijing que Hong Kong debe abordar el problema por su cuenta, dijo Lam antes de la reunión del Consejo Ejecutivo. La decisión de Lam el viernes pasado de invocar poderes de emergencia de la era colonial para imponer la prohibición de las máscaras durante las manifestaciones provocó algunas de las protestas más violentas desde que comenzó la crisis, cuando los manifestantes destrozaron docenas de estaciones de metro, así como tiendas con vínculos con China continental, provocando incendios y bloqueando carreteras. La ley antimáscaras también es aplicable en escuelas y universidades, por lo que la Oficina de Educación solicitó a las escuelas secundarias que informen cuántos estudiantes usan máscaras para ir a la escuela, el martes, el primer día de clases desde que se implementó la prohibición.